Para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Este es un estadio que se siente como un coliseo y solo podía estar en Roma. Gracias por ver el video. ¡Comienza el encuentro! ¡Duelo de Titanics! ¡Espinaxola! ¡Vilnaldum! ¡Espinaxola! ¡Espinaxola! ¡Dibala! ¡Peligro despejado totalmente! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Dibala! ¡Busca su delantero! ¡Qué buena salida! ¡Busca su delantero! ¡Busca su delantero! ¡Así es! ¡El árbitro la ha concedido correctamente! ¡Peligro despejado– El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! La defensa no tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacio Ni le permitieron girar Y va para adelante Dybala Vilnaldo Este si tiene calidad Atención que viene la buena jugada Lo intentó solo pero sin éxito Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? ¡La recupera! Vilnaldo Vilnaldo Avanza con todo Espeja por poco Se reanuda el juego sacando de banda Espinazola Y ahora la tiene Dybala Y la mandan adentro Intenta alejarla de la zona de peligro Dybala Está mostrando mucho valor en esa jugada Esto se llama magia señores ¡Qué desgorde! La ha golpeado en largo La ha recuperado La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Aquí le va a dar Ahí está el arquero Se come la tajada Y bueno La verdad es que el intento valió la pena Se apresura para alejar el balón La juega hacia el extremo Milagroso aumenta y llega directo al balón La maneja en largo Milagroso Milagroso Palón largo Palón largo Para arriba Jugaron un poco retrasados La patea hacia adelante Se emplea a fondo en el costado ¡Qué gran juego de piernas! No pudo conseguirlo limpiamente y es foul Y ya tenemos la primera amonestación del juego El Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. No está por adentro la lista de la árbitro. Era más obvio que... ¡El Solawi! ¡Qué buena bola le han colocado! ¡Vilnaldum! ¡Despeja al centro del campo! ¡Voltea y va hacia atrás! ¡Vilnaldum! Ha sido una gran acción, pero es muy difícil quitarse al portero rival. ¡Conspira por el costado derecho! ¡Va directo al arco! ¡Un despeje, digamos, decente! ¡Balón al segundo palo! ¡Esto es un gran ejemplo de una excelente defensa! ¡Hicieron una jugada en corto! ¡Centra al segundo palo! ¡Vivala! ¡Salió del terror de juego! ¡Qué desperdicio! ¡Y le pega a portería! ¡El guardameta responde con autoridad! ¡Se la puso fácil al portero! ¡Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta! ¡Se jugó en corto! ¡Buscan hacer daño por la banda! ¡Lo inventa de cabeza! ¡Tuvo buena iniciativa, pero no defendió bien de cabeza! Roma Se veía muy vulnerable en ese costado Tampoco es que se pueda afirmar Que están defendiendo bien ¡Vilnaldum! ¡Spinazzola! ¡Mete el balón! ¡Enoz de cabeza al sol! ¡No la pudo clavar de cabeza! Están buscando marcar bien en este costado de la cancha Pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa Pues estaremos muy entretenidos Pero el marcador sigue cero a cero ¡Va al flanco del adversario! ¡La juega hacia la derecha! ¡La recupera y puede volver a intentarlo! ¡La pasa en profundidad a Silva! ¡Impactó el balón! Es un jugador que permanentemente está pensando En cómo disparar a portería Le das un margen Y acaba rematando a gol ¡Qué bien la paró! ¡Impresionante la jugada! Comienzan a construir con Dibala ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Exacto a pintura el mar izquierdo! El portero sabía que no hubiera llegado ni con moto a ese lado Tiene un largo trazo hacia adelante ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Gran pelota! ¡Esta es la vuelta! ¡Va a disparar! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Vil Naldún! ¡Vil Naldún! ¡Busca el espacio! ¡Vil Naldún! ¡Vil Naldún! Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Y ahí va una pelota larga Y juegan hacia adelante Un pase fuerte hacia adelante Ya despejaron el peligro Muestra piernas pero al final nada de éxito No avanza nada, les falta todo el empuje del mundo El Sharawi ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota La patea hacia adelante ¡Ah, que ya le pegó! ¡Lo consiguió! ¡Gol, gol, gol! Una vez que retomaron la posición Fueron decididos rápidos y verticales Eso es lo que tiene que hacerse Cuando se juega la contra Se rompe el empate Es 1-0 Sin duda son los reyes del partido Pero un gol puede convertirlos en bufones Espinazzola ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Fantástico! Intenta filtrar Espinazzola Espinazzola Decide jugarla atrás El despeje de la pelota El despeje lo duro Cristante Cuidado que es la muy buena Voltea y va hacia atrás Y ahora ya tiene la pelota Espinazzola Pilnaldun Se emplea a fondo en el costado ¡Qué habilidad! Este muchacho ¿De dónde salió? Ahora buscan meter el balón La perdió por unos centímetros nomás Esa bola es imposible de controlar Están buscando penetrar ¡Qué lindo espectáculo de pases! Despeja pedras con las uñas Y la ganan de vuelta La maneja en largo Y ahora la tiene Silva Busca colarla David Silva Estuvieron a nada de meter el gol Aquí hay una posibilidad El portero en el fondo El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender El portero muy suelo Despeja de puños Recibe el disparo desde aquí Una atajada maravillosa Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un gol inminente Smalling la saca de ahí El charabé está ahí El charabé está ahí Despeja Pelota al hueco Qué bien la vio La cruza del medio Busca su delantero Tiene un largo trazo hacia adelante Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside ¡Esto es un placer absoluto! Progreso aceptable por la izquierda Mete un balón a la olla Se estrelló contra un muro Pase largo al hueco Eliminados gracias a una contundente defensa Se tropieza Silva No hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival Spin up solo La maneja en largo Esto es saque de banda Y va para adelante Silva Una muy buena demostración de pases cortos Divala Divala Final de uno Lo intentaron pero salieron con las manos vacías Están intentando recomenzar la jugada desde atrás ¡No queda mucho tiempo! Spin up solo Se cae de hambre Intenta filtrar Smalling Lo va hacia el extremo izquierdo Gran centro Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido con ambos equipos Compitiendo en calidad y buen juego Señor decía Definitivamente no deben estar muy satisfechos Con esta primera mitad Parecían asustados No tenían iniciativa Sobre todo la parte de arriba No me sorprendería en absoluto ver algunos cambios No me sorprendería en absoluto ver algunos cambios Como tú No me sorprende en absoluto ver algunos cambios No más No van a lại No me sorprendería en absoluto ver algunos cambios Gracias Gracias por ver el video. 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 Cristonte. La juega hacia el extremo. Pilnaldun. Vivala. Impacta el arco. La pelota fue muy desviada. Es obvio que creyó tener una oportunidad. Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia. La pelota fue muy desviada. La pelota fue muy desviada. La pelota fue muy desviada. La mete por ahí. La tiran al medio. ¡Se tira de Palomita! ¡Atención! ¡Se lanzó de Palomita! Logró llegar al balón. Le faltó precisión. ¡Atención! 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 completamente. ¡Cortó el pase! ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡La defensa tiene que replegarse! Vilnaldun. Aprovecha el espacio abierto. ¡Dibala! ¡Impresionante! La grada se pone de pie con ese desborde. ¡Matic! ¡Busca su delantero! ¡Silva! ¡Silva! ¡El Sharawi! ¡Cristante! ¡Arremete hacia adelante! ¡Intenta alejarla de la zona de peligro! ¡No muy distinto al intento anterior! Estos escuincles están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para gol. Vilnaldun. ¡Espinazzola! ¡Pase cruzado de Spinazzola! ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Y ahora la tiene Silva! ¡Último recurso defensivo, pero con eso basta! ¡Qué jugador, madre mía! ¡Esta es la oportunidad para Silva! ¡Va al flanco del adversario! ¡Busca colarla! ¡El Sharawi! ¡Matic! ¡Un pase fuerte hacia adelante! La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. ¡Vilnaldun! ¡Qué lindo espectáculo de pase! ¡El Sharawi! ¡Nada de qué preocuparse! No hay nada malo intentar patear desde ahí. Es bastante engreído para poder hacerlo, pero debe entender que es muy difícil acertar. ¡Vilnaldun! 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 ¡Dibala! ¡La juega en corto! ¡La cruz al centro! Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Y va para adelante Busca su delantero ¡Se viene Grau! Grau soldado en el guardameta Nunca he visto una reacción igual ¡Fantástica! ¡Fantástica atacada! Intenta alejarla de la zona de peligro La pelota traspasó la línea Hay cosas que no se ven todos los días, doctor Y va para adelante ¡La pasa el Silva! ¡Puso a prueba el portero! No era un tiro fácil Pero consiguió conectarlo Y se tocó con el portero ¡Dibala! ¡Cristante! Matich Pilnaldun Matich Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Se emplea a fondo en el costado Tiene una gran opción ¡Oportunidad de gol! Fue un buen tiro Pero el tercer portero Seguro lo quiso meter en el ángulo Pero le faltó control ¡Aquí hay mucho peligro! Viene avanzando decidido ¡Acabando del impacto! ¡Así se juega, señores! ¡Un señor gol! ¡Han ampliado la ventaja a dos voleys Rápido, incisivo, letal Todo en cuestión de segundos El equipo se ve muy cómodo En la cancha Pasan por un gran momento Con una ventaja de dos goles No deben desesperarse Para buscar otro ¡Se la sacó el rival! Jugaron un poco retrasados La patea hacia adelante Este es un claro ejemplo De una excelente defensa No irán más lejos Topan con pared Y juegan hacia adelante Matich Este saque de banda Otro saque de manos A lo bueno Se están cayendo todos La defensa lo tuvo exactamente Donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar El Charawi Y devuelven la pelota al centro Están buscando penetrar Qué bien la paró Intentó que pasará algo en esa jugada Y caos Sale Muchísima gente dentro del área Realmente imposible Poder definir con tiempo y espacio Tristante Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Tristante Tristante Abre la jugada completamente Y ahora la tiene el Charawi Esto sí que estuvo fantástico El Charawi Intenta filtrar Quieren tirar un centro desde aquí Y la mandan adentro Será de manos Matic Ah, caray Se le terminó yendo la pelota La mete por ahí El Charawi Mete el centro No, bueno La cabeza de este tipo Parece un armillo Lamentable Que se vayan todos No pueden seguir fallando tan fácil Están en un momento Sumamente complicado del partido El balón va hacia el otro lado Busca su delantero Esto es un placer absoluto No pudo conseguir limpiamente la pelota Y es foul Bueno Estaban expuestos Y muy vulnerables El jugador sabía que algo tenía que hacer Para frenar El árbitro va con el jugador Y lo trata de tranquilizar Atención Fue directo Tivala Tivala Matich Matich Le envía larga El distante Milnaldun Espinaxola Pase cruzado De Espinaxola Cambio de juego Hasta donde está este hombre ¡Qué lindo espectáculo de pases! Un pase fuerte hacia adelante Pilnaldun Divala Pega un trazo largo ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Y juegan hacia adelante Lo defensa Hace su trabajo Y aleja del peligro Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás Y va para adelante Pilnaldun Divala Ya lo tiene por la derecha ¿Y ahora qué sigue? Llega el pase cruzado ¡Qué cabezazo bestial! Increíble Loving darling ¡Vejos! La regaló un vuelta Y con moño ¡Qué gran flujo de piernas! Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Impresionante la jugada Buscan hacer daño por la banda Una muy buena demostración de pases cortos Va hacia el extremo izquierdo Busca colarla Y ahí va una pelota larga El Saragui Cristonte Cristonte Va con mucha decisión a la portería La maneja en largo Espinazola Pilnaldun Pilnaldun Divala Espinazola Aprovecha el espacio abierto Centralmente Impactante Cabezazo Se siente aliviado Le pega desde ahí Hay decepción en su cara La patea hacia adelante Cristonte Cristonte Tiene un largo trazo hacia adelante La pasan para el portero Y ahí termina todo Y juegan hacia adelante Cristonte Cristonte Han agregado solo dos minutos más Matic Pilnaldun Va al flanco del atrasario Pase cruzado de Espinazola Cristonte Pilnaldun La mete por ahí Cuidado que esta es muy buena Voltea y va hacia atrás Juega la pelota y la pica Eliminados gracias a una contundente defensa Cristonte El Sharaoui El Sharaoui Impresionante Deliciosa definición Clase mundial Qué final tan dramático Tenemos en la cancha Gran intercambio de pasos En esta jugada Los contadores estaban Completamente desubicados Gran gol de conjunto El de Roma Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo Necesitamos Es todo Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final La gente está muy molesta Su equipo perdió y no hay nada más que decir No tengo duda que su intención era vivir y matar en frente de sus seguidores Pero la realidad es que le salió todo muy mal Qué partido hemos vivido Con momentos de drama y de intensidad pura Gracias por su preferencia Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martinoli Muchas gracias doctor García Señor Martinoli Un placer Un gusto como siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video